Hola, me llamo Rosa y tengo más de 45 años. Cuando voy a buscar empleo me dicen que no sirvo para el puesto, ya que los mayores de 45 ya no valemos para el mercado laboral. Y la verdad es que no estoy de acuerdo, ya que yo, por ejemplo, tengo 30 años de experiencia en mi profesión y a lo largo de todo ese tiempo siempre he procurado realizar cursos de formación y reciclaje para trabajadores en activo. Y ahora que me encuentro desempleada durante dos años he seguido formándome y manteniéndome activa y motivada para la búsqueda de empleo. Es por eso que pienso que tengo mucho que ofrecer. ¿Renunciarías a mi talento?